La comunidad de San Pedro de Guasallán se prepara para celebrar su 138 aniversario. Lo hará el próximo viernes con diversas actividades que han sido programadas precisamente por este acontecimiento. Los actos tendrán inicio en horas de la mañana con una salva de bomba que serán a las 7 de la mañana. Posteriormente se realizará el izamiento de las banderas de la Nación y de la provincia en los mástiles principales. Al mediodía se realizará un locro comunitario, mientras que el acto central se va a realizar a partir de la hora 17 en la Plaza San Martín, donde tendrá lugar la inauguración simbólica de diferentes obras que ha realizado el municipio. Algunas obras son el alumbrado público con lámparas de LED y la instalación de reductores de velocidad, también la colocación de señalización en la zona de la Escuela Número 19, Manuel Fría. Luego se procederá al discurso del Intendente Josnur y posteriormente se realizará el desfile cívico-militar con la participación de delegaciones escolares y fuerzas policiales. Las actividades van a continuar con un fogón popular en Plaza San Martín y posteriormente ya en horas de la noche la presentación de artistas de la ciudad de San Pedro de Guasallán, de la región y por supuesto de la provincia. Todo esto previsto en el marco de los festejos de los 138 años de la ciudad de San Pedro de Guasallán.